y matemáticas. El expositor es el Dr. Ernesto Lucercio Lara, licenciado en física y matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas de Politécnico y doctor en ciencias por la Universidad de Stanford. Sus intereses son la topología algebraica, la geometría algebraica y simpléctica y la físico-matemática. En 2010 le fue otorgado el premio a Abraham Han, que concede el Centro Internacional de la Física Teórica Abdus Alain ICTP, la Unión Matemática Internacional y la Fundación Niels Henrik Abel de la Academia Aurega de Ciencias y Artes, en reconocimiento a sus sobresalientes contribuciones a la topología algebraica, geometría y física-matemática. El Dr. Lucercio ganó también los premios científicos Twas Rolak y la Cátedra Marcos Woschinski de la Fundación Woschinski y fue vicepresidente de la Sociedad Matemática Mexicana. Actualmente es el director mexicano del Instituto para la Física, Geometría y Topología Miami Simpestad-Cartinas y miembro del comité TorrentiUniverso.ma, así como investigador 3D del Simpestad. Ernesto Lucercio es un experto en la teoría de la universidad. Muchas gracias. Pues el título de mi charla es Un mundo sin matemáticas. Y esta charla está dedicada a nuestros jóvenes científicos y estudiantes, a los que estamos dejando retos absolutamente excepcionales para el futuro. Dedico esta charla a todos los hombres. Y bueno, cuando llegaron a mi video que editara este colombio, me sentí muy honrado. Creo que es una gran iniciativa de Gerardo, Pepe, de todos. Y en seguida pensé, ah, les voy a hablar de los fatales, que algo, algo de ganas, de ganas, que algo de ganas, que es un brillante topólogo jurídico joven, de estos jóvenes de los que estoy hablando. Y yo descubrimos recientemente, en unas investigaciones matemáticas fascinantes, y dije, ah, genial, miren qué son los hombres. Muy bonitos. Acto sencillo. Todavía no terminaba este pensamiento de llegar a mi cabeza cuando Gerardo me dijo, pero por favor, no vayas a hablar de matemáticas. La pregunta es, muy sensatamente Gerardo me pidió que hablara de algo de interés muy general, que es lo más razonable en una forma extra naturaleza. Así es que hoy no hablaré de matemáticas. No habrá matemáticas en conferencia. Hablaré de un mundo sin matemáticas. Imaginemos un sin bestar, sin matemáticas. Imaginemos un mundo sin matemáticas. En tal situación, hemos de abandonar las nociones precisas de número y de forma. Hemos de aplicar a la aritmética y a la geometría, a la alfagra y a la teoría de biologías. Un mundo sin matemáticas. Perder de número es perder también nuestra noción de tiempo. Los antropólogos nos cuentan de culturas a origen australianas, en donde las personas no saben contar nada de cuatro. No lo necesitan. En los pueblos nómadas, la animación es imposible. Tampoco es necesario contar las horas, los días, los años, ni la edad del universo. La edad del tiempo es decir, verdad del universo, que la cosmología contemporánea revela, permanece secreta hacia el mundo. Ante tal sigla, arduamente conocida, nuestra imaginación es como el encadenado árbol de la oscura caverna del mundo. La matemática es capaz de servirnos para iluminar nuestras prisiones mentales. 75 años antes de los elementos de Giles, en el mismo libro donde aparece la alegoría de la caverna, el séptimo de la república, Platón, a través de las voces de Sócrates y Locón, nos exige familiaridad con la matemática para adentrarnos en el estudio de la filosofía. Sócrates, sería conveniente, Platón, establecer por ley este estudio y persuadir a los que van a participar en los más altos cargos del Estado, a que se apliquen al arte del campo, pero no como aficionados, sino a llegar a la naturaleza de los números por medio de la inteligencia y tampoco para hacerlo se piden con presidentes, como hacen los comerciantes y mercaderes, sino con miras a la guerra y a facilitar la conversión de la guerra, desde la génesis hacia la verdad y la esencia. ¿Lo corresponde? Es muy bello lo que dice César. Un poco más adelante, Platón nos dice que la geometría es el conocimiento de lo que siempre es, es algo que atrae el alma hacia la verdad y produce que el pensamiento del filósofo dirija hacia arriba, lo que en el presente dirige infinitamente hacia abajo. En voz de Sócrates, Platón prescribe el estudio de la geometría porque incluso sus productos accesorios no son pequeños, son útiles en la guerra y por su dificultad, su práctica es de rigor. ¿Cómo? Vamos a ver este problema aquí y su práctica es de rigor en la comprensión de todos los demás temas, que son un reto para el intelecto humano. Como vemos, la influencia de la guerra en las matemáticas y de las matemáticas en la guerra es anterior a los elementos núcleos, texto que inaugura la matemática como ciencia de la vida. La primera norma, al reflexionar sobre el dominante de la matemática, comienza con una aguda observación. Todas las matemáticas, dice Arnaud, se pueden dividir en tres partes, la criptografía, paga la portacía, la KGB y similares, la hidrodinámica, apoyada por los fabricantes de sus marinos atómicos, y la mecánica celeste, financiada por el ejército y por otras instituciones que tratan con misiles, como la NASA. La criptografía ha engendrado entre otros mundos la geometría algebraica, sobre campos cintos, el aire, la computadora y las computadoras. La hidrodinámica, pero creo que el análisis completo, las ecuaciones diferenciales parciales, los grupos y álgenas de él, la teoría de ecología y la computación científica. La mecánica celeste es el origen de los sistemas dinámicos, el álgebra lineal, la topología, el cálculo de variaciones y la geometría simpática. La existencia de misteriosas relaciones entre todos los diferentes dominios es la característica más deslumbrante y encantadora de las matemáticas, y carece de explicación racional. Imaginar un mundo sin matemáticas no sólo es imaginar un mundo más concluso, más oscuro, más alejado de la salida de la caverna de Platón, más alterador. También es imaginar un mundo como un arte de la guerra al mismo retinado, que sea, por lo tanto, incapaz de la destrucción generalizada de la cultura, de la civilización y de la vida humana, y quizá hasta incapaz de la destrucción de la vida de todos seres en el planeta. Así que, repito, imaginar un mundo sin matemáticas es, posiblemente, también, imaginar un mundo menos aterrador. La primera influencia de las matemáticas en la historia de las ideas es a través de la filosofía. Aunque, desde el principio, la matemática es más un hermano de la filosofía que una madre o una hija, como la física. La influencia entre la matemática y otros ramas del pensamiento puede ser discreta y mutua como ocurre con la física, o indirecta y se puede mutua como ocurre con las leyes o los sistemas legales. No hay abogado hoy en día que en sus estudios no haya tomado un curso de lógica. Y la lógica es la disciplina que más claramente se encuentra en la Tierra, donde las matemáticas y la filosofía se encuentran y se confunden. La lógica es anterior a los métodos simbólicos tan característicos de la matemática. Pero la matemática es también anterior a dichos métodos simbólicos. Los códigos legales pueden considerarse un intento de geometrizar los conflictos sumados a la manera de los elementos múltiples. La aspiración de dichos códigos es estar bajo la sombra de la lógica, como lo está la geometría. En la dirección contraria es en los dilemas legales donde se encuentra la semilla de la moderna teoría de las probabilidades. Más aún que en los juegos de azar, la teoría de probabilidades tiene, mucha gente piensa que se funda con Pascal en su estudio de los juegos de azar, pero tiene una historia entre ellos. En los litigios es de clara importancia la habilidad de hablar de alguna manera de la evidencia disponible. Hay ejemplos tempranos de razonamientos probabilistas para decidir el resultado de un litigio ya en el Código de Anurabi, los miloscientos años antes de Cristo. Las dos grandes combinaciones de leyes de la antigüedad tardía son el Talmud y el Corpus de la ley civil. Aunque la palabra probabilidad no aparece explícitamente, se puede leer el Talmud, como nos dice James Franklin. Lo siguiente, una casa se derrumbó sobre un hombre y su mujer. Los herederos del esposo dicen, la mujer murió primero y su esposo después. Los herederos de la mujer dicen, el esposo murió primero y la esposa después. Para que para, si lo según antes de Cristo enseñaban, porque estos son herederos y esos son herederos deben dividir la herencia. Los matemáticos contemporáneos reconocen en el medio de la traducción probabilista de valor esperado. Así que la influencia entre la matemática y los sistemas legales es un ejército de un fenómeno más amplio. La influencia mutua entre las matemáticas y la cultura. Que la cultura influencia en las matemáticas, a mí, me parece evidente. Arnold está de acuerdo con esto cuando describe a todas las matemáticas contemporáneas como descendientes directas de las motivaciones militares. Aquí cabe recordar la tesis de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Kuhn observa que la ciencia normal avanza lenta y en el mundo continuo, hasta que una anomalía es detectada de un mundo casi inconsciente. No hay siquiera palabra y lenguaje para referir esta anomalía en el lenguaje del paradigma reinante. Hasta que ahora, oportunista o valiente, toma la anomalía seriamente. En dicho momento, hay una especie de discontinuidad o singularidad de la historia de la ciencia. Sigue un cierto periodo en el que la ciencia normal suple una revolución y se instala, al fin, un nuevo paradigma. En la versión de Vladimir Armos, la experiencia de los siglos pasados demuestra que el desarrollo de las matemáticas no se debió al progreso técnico, que consume la mayoría de los esfuerzos de los matemáticos en cualquier momento dado, sino más bien a los descubrimientos de interrelaciones inesperadas entre los diferentes dominios. ¿Qué esos esfuerzos hicieron posibles? Los preciados artículos técnicos del estado del arte de los diversos dominios matemáticos nos recuerdan la guerra de trincheras, la descripción del frente de batalla con sus curvas y movimientos diarios que es, desde luego, muy importante para las partes. ¿Para cómo? Para Robb, para Max Planck, es claro que el cambio de paradigma se da vigente una fuerte oposición por los miembros del canon establecido. En palabras de Planck, en su autobiografía científica, una nueva realidad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndonos ver la luz, sino porque su documento es tarde o temprano se muere, y una nueva generación crece familiarizada con esta nueva verdad. Piensen en la teoría cuántica. En palabras de Arroz, la mayoría de los científicos en un momento de la luz están forjando errores y, naturalmente, reaccionan negativamente a las emociones. Israel y Anfant insistían continuamente en que los matemáticos nunca predecían las ideas nuevas. Sólo el último paso dado a la cunde de la montaña cuenta en este mismo. Con frecuencia, sólo se decretó el que anota el robo, el que demuestra el teorema, no el que demuestra la visión, la intimación con la realidad platónica. La estructura del establecimiento científico y de las burocracias resultantes hace que las instituciones de financiamiento a la ciencia, públicas y privadas, no sólo apoyen el paradigma en curso, sino que además sean hostiles al paradigma neumático. Su originalidad es indistinguible del error para los comités salvadores, para las burocracias. Sumergidos en los paradigmas vigentes, es muy difícil recibir las nuevas noticias de una obra maestra. Las evaluaciones se vuelven contenidos abstractos de puntos en una instancia de la falacia lúdica. Dicha falacia consiste en confundir el definido y simplificado mundo de los juegos con la realidad geográfica y complejidades. Por ejemplo, no es lo mismo tener una pregunta claramente formulada en un campo de la ciencia bien establecido que descubrir, por medio de intimaciones con la realidad platónica, un nuevo universo matemático. En tales circunstancias es muy tentador tratar de falsificar el milagro de la originalidad. Gabriel Sainz, tiene un auditorio porque se llama El secreto de la fama, voy a poner tres citas de él. Gabriel Sainz es uno de los instructores mexicanos que más admiro, es miembro del colegio nacional. De los milagros creativos nos dice Sainz, Las grandes obras, famosas o no, son un milagro. Una zona de la realidad donde la vida sube de nivel y nos abra. La conciencia absoluta se pierde y se recupera con un foco más claro y atendida. La realidad adquiere más sentido y nosotros también. Las grandes obras, famosas o no, nos vuelven más inteligentes, más libres, más imaginativos y creadores. Es natural hablar de esta experiencia extraordinaria, compartirla, traerla y extenderla a la vida obvia. La conversación acerca de las grandes obras puede ser en sí misma un milagro de amor, o mega resonancia de los hombres que suenan. El ruido de la fama tiene traerla y su más allá, que baja hasta la vida ordinaria, repartiendo autógrafos, como un sacramento. El escultor se vuelve una escultura, un objeto de generación y de batería sobre el pedestal que nos separa del trato normal con los demás. El jefe de Pierre Rodin era solitario antes de volverse con nosotros, y se quedó más oro cuando lo fue, porque la fama es una acumulación de malos entendidos sobre los hombres que van apareciendo. Ahora hay expertos en provocar malos entendidos. Ven el secreto de crear una personalidad que suba el estalle de la mamá, atrayendo a los reflectores. Pero no hay expertos en la creación de hombres maestrales. Paradójicamente, la presión treladora desemboca en el ascenso de los mediocres al poder y la gloria. Este es el mismo libro de la Biblia, esta cita es sexual. Paradójicamente, la presión treladora desemboca en el ascenso de los mediocres al poder y la gloria. Se supone que elitar a un mismo pero a su mente competitivo debería entronizar a los excelentes, no a los incompetentes. Pero las carreras trepadoras están llenas de pruebas con los resultados, no se miden tan fácilmente con el tiempo de un alberca único. Evaluar a una persona para un puesto o premio, evaluar a una obra, no puede ser exacto. Es tan discutible que distintos jurados honestos y capaces pueden llegar a conclusiones opuestas. Si para evitar la discusión, todo se limita a decisiones mecánicas, resulta no ser suyo. El candidato a los más puntos puede ser un mediocre, el producto que más vende puede ser mediocre, lo más calificado a las encuestas puede ser mediocre, el programa con más rating puede ser una porquería. La competencia trepadora no siempre favorece al más competente en esto o en aquello, sino al más competente en competir, acomodarse, estar en sus relaciones públicas, modelarse a sí mismo como un producto deseable, pasar exámenes, ganar puntos, descargar a los competidores, seducir o presionar a los jurados, conseguir el micrófono, los reflectores, hacerse popular, lograr que ruede la bola acumulativa hasta que nadie pueda detenerla. La selección natural en el trepadeo favorece el ascenso de una nueva especie de armoniana, el mediocre abris. No es imposible que una persona competente en esto o en aquello sepa también acomodarse el trepado, pero no es necesario. Lo importante es lo útil. Una persona más competente aún puede ser descartada en la lucha trepadora si no domina las artes del mediocre abris. Así se llega a las circunstancias en las cuales un perfecto competente acaba siendo el mundo natural. Desgraciadamente, aquellos que no tienen interés en lo que están haciendo, sino en ser atrobados, presionan hasta que se salen con la suya. Muchos años después, cuando llegan al poder y la gloria, somos unos ejemplares de una sociedad reducida a trepado. Y la degradación se extiende desde arriba. Muchos no lamentan, sin ver que todo empieza abajo, cuando maestros, jurados, editores, para no sentirse regrupos, se vuelven cómplices del trabajo mal hecho. Es de lo que se le hace. En tanto alitos que la obra, Sáyot nos ofrece un bello contratuado. No hay expertos en la creación de obras maestras, quienes movidos por la inspiración, el azar, el oficio, tuvieron la buena suerte de atrapar un milagro. No deberían quejarse demasiado de ser famosos o no ser. Después de todo, les tocó lo mejor. Esta foto está buenísima. Me encanta la foto más crítica de la de El Saeed. Él es la de El Saeed. Y actúa como escribe. Esta foto no lo demuestra. Son Juan y Nézera que nos obsequian algo similar en listos de diosimicasílabos que describen el eposclásico de El, de la, de la, de la. En perseguirme al mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner riquezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas. Y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida ese esbojo civil de las verdades. Este modo idealista de ver la vida de la actividad matemática pura, clásica es compartida de la matemática pura, clásica. Es compartida en mayor o menor medida por otras ciencias y actividades como la literatura, la física, la química hasta la matemática pura. Y causa mayor o menor perfección entre la sociedad en general dependiendo de los valores dominantes de la época en tanto se han convertido solo. Por ejemplo, uno de los grandes historiadores del siglo XX, el maravilloso Bérez Hubstam en su magistral obra Historia del siglo XX titulada en el régimen inglés The Age of Extremity tiene un capítulo titulado Brujos y Aprendices que es una clara referencia del probable segmento con Mickey Mouse en la película de 1940 producida por Walt Disney titulada Fantasía. Dicho capítulo está dedicado a la influencia de la ciencia en la historia recién. Job Juan incluye las matemáticas entre las ciencias naturales y comienza diciendo Ningún otro periodo de la historia ha sido más impregnado por las ciencias naturales ni más dependiente de ellas que el siglo XX. No obstante, ningún otro periodo desde la tractación de Galileo se ha sentido menos a gusto con las ciencias naturales. Esta es la parroca con que los historiadores del siglo deben lidiar. En este capítulo, Job Juan explica lúcidomente la perplejidad de la sociedad en general sobre los contenidos, éxitos, métodos, etos y consecuencias de la ciencia natural. Por ejemplo, como dice estas tecnologías se basaban en descubrimientos y teorías tan alejadas del entorno cotidiano del ciudadano medio incluso en los países más avanzados del mundo desarrollado que son unas docenas, solo son unos centenares de personas en todo el mundo. Podían entender y se aprendían que tenían aplicaciones prácticas. Cuando el físico alemán Otto Hahn descubrió la visión nuclear a existios de 1989, incluso algunos de los científicos más activos en este campo como el gran Nils Bohr, dudaron de que tuviese aplicaciones prácticas en el paso de la guerra, por lo menos en un futuro perversible. Y si los físicos que comprendieron su valor potencial no se lo hubieran comunicado a sus generales y de esos políticos, estos no se hubieran enterado de ello, salvo que puede ser licenciados en física, lo que no es nada que ocurre. No obstante, por más esotéricas o más principales que fuese las innovaciones científicas, una vez logradas, se traducían casi inmediatamente en tecnologías prácticas. Así, los transistores surgieron en 1948 como un subproducto de investigaciones sobre la física de los óleos, es decir, de las propiedades hidromagnéticas de cristales que eran muy perfectos. Sus inventores decidieron el premio Nobel al cabo de ocho años, como sucedió en el NASA en 1960, que no surgió de estudios oseóticos, sino de trabajos para hacer de nuevo moléculas a resonancia de un campo eléctrico. Sus inventores también fueron rápidamente realizados con el premio Nobel. ¿Cómo lo fue? Tradillamente, el físico soviético de aquí en México, Pinto de Caprizio, 1978, por sus investigaciones de la física de bajas temperaturas que dieron origen a los homiconductores. La norma humana de finales del siglo XX era la realización de milagros con una tecnología científica de la Guardia que no necesitamos comprender o modificar, aunque sepamos o creamos saber cómo funciona. Hay que lograr o lo ha hecho ya por nosotros, porque aun cuando nos creamos unos expertos en un campo u otro, es decir, la clase de persona que podría hacer funcionar un aparato concreto estropeado, que podría diseñarlo o construirlo, enfrentados a la mayor parte de los otros productos científicos y tecnológicos de uso de la vida, somos unos neómitos ignorantes. Y aunque no lo seamos, nuestra comprensión de lo que hace que una cosa funcione y de los principios que se presentan son conocimientos de escasa utilidad, como son los procesos técnicos de fabricación de las barajas para el educador honrado de poca. Los aparatos de paz han sido diseñados para que los utilicen personas que no tienen ni la mayor idea de por qué una máquina le produce un texto emitido en Los Ángeles y no funcionan mejor cuando los manejan profesores de litórico. Ese ator, el siglo XX, no se sentía cómodo con una ciencia de la categoría y que había sido su logro más extraordinario. El progreso de las ciencias naturales se realizó contra un trasfondo de recelos y temores que ocasionalmente se convirtió en un arrebato de otro hinchazo hacia la razón y sus productos. Los recelos y temores hacia la ciencia se vieron argumentados por cuatro sentimientos de que la ciencia era comprensible, que sus consecuencias ya fuesen prácticas o morales eran impredecibles y probablemente catastróficas, que ponían en el bien en la indección del individuo y que minaban la autoridad. Sin olvidar el sentimiento de que la ciencia era intrínsecamente peligrosa en la idea que intervenía por el orden natural de las cosas. Los dos sentimientos que mencioné en primer lugar han convertido por científicos y lejos. Los dos últimos correspondían más bien a los lejos. Las personas de información científica sólo podían reaccionar contra su sensación de impotencia intentando explicar lo que la ciencia no puede explicar. En la línea de la formación dejamos de que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que puedes soñar tu filosofía. Negamos a creer que la ciencia oficial puede explicarlas y ansiosos porque parecía absurdo. En un mundo desconocido y identificable todos nos enfrentaríamos a la misma impotencia. Cuanto más palpables fueran los éxitos de los científicos mayor el lance por explicar lo que la verdad es que la ciencia era demasiado grande demasiado poderosa demasiado indispensable para la sociedad en general y para sus patrocinadores en particular como para dejar la merced de sí misma. La paradoja de esta situación era que en último análisis el poderoso motor de la tecnología del siglo XX y la economía que ésta hizo posible dependían cada vez más de una comunidad relativamente minúscula de personas para quienes estas colosales consecuencias de sus actividades resultaban secundarias o triviales. Para ellos la capacidad humana de viajar a la luna o de transmitir vías a telete de las imágenes de un partido o disputado en Brasil para que pudieran verse un televisor de Dios o no era mucho menos interesante que el descubrimiento de un ruido de fondo cósmico que perturbaba las comunicaciones pero que confirmaba una teresa de los orígenes del universo. No obstante, al igual que el antiguo matemático grego Arquímenes sabían que habitaban y estaban ayudando a configurar un mundo que no podían comprender que no podían comprender lo que ellos hacían ni científicos ni se preocupaban por ello. Su llamamiento a favor de la libertad de investigación era como el grito de Arquímenes a los soldados y razones contra quienes habían diseñado artefactos militares para la emergencia de su ciudad, Siracusa, en los que les fijaron cuando le mataban, por Dios, no destrocé mis diagramas. Era comprensible, pero poco realista. Sólo los poderes transformadores de los que tenían la llave les sirvieron de protección porque éstos parecían depender de que se permitiera seguir a su área a una edad privilegiada y comprensible. Todos los estados del siglo XX que actuaron de otra manera tuvieron vocación de lamentar. En consecuencia, todos los estados oponieron a ciencia que a diferencia de las artes y de la mayor parte de las humanidades no podían funcionar de forma eficaz sin tal acuerdo financiero, a la vez que evitaban interferir en la medida de lo posible. Pero a los gobiernos no les interesan las verdades útiles, salvo las ideológicas o religiosas, sino la verdad instrumental. Pueden a lo sumo aumentar la investigación pura porque podría producir algún día algo útil o por razones de prestigio nacional, ya que en este terreno la consecución de premios Nobel se antecomen a la de las medallas olímpicas y se valora mucho más. Estos fueron los fundamentos sobre los que se erigieron las estructuras trunfantes de la investigación de la tele científica, gracias a las cuales el siglo XX será recordado como una era de progreso y no únicamente de tragedias humanas. El historiador Juan habla por un gran segmento de la sociedad al describir estas contradicciones, pero de dónde salen los matemáticos si no de la sociedad. Se dice que en el siglo III antes de Cristo, en respuesta a las comunicaciones que el rector Lomeo I Sotero, elegido de la amada de Amón, tenía en aprender las temáticas y el jueves hizo la alguna observación de que no hay cambio real hacia las matemáticas. En referencia al camino reinteresado de la ley primero del siglo XX antes de Cristo. La matemática como utilidad social es nada sin sus vocaciones, sin los adolescentes que encuentran irresistible el arco y nada real del camino hacia la matemática. Esos adolescentes que prefieren poner bellezas en su entendimiento que poner su entendimiento. en las bellezas. Yuri Mami, uno de los grandes matemáticos de nuestro tiempo, opina que la gente haciendo investigación científica hoy en día hace lo mismo que se hacía hace 200 años. Esto es, porque nosotros no elegimos, esto es, en parte, porque nosotros no elegimos a las matemáticas con nuestra profesión, sino que las matemáticas no se eligen. Y la matemática elige cierto tipo de persona, personas que se cuentan tan solo en miles en cada generación en todo el mundo y todos ellos tienen la marca del tipo de gente que la matemática ha elegido. Eso dice Mami. Me gusta imaginar la mano de la matemática siendo ofrecida a Samuel Hitler cuando, lejos de su querido México, poco después de terminando la Segunda Guerra Mundial, en un cuarto silencioso de San Antonio, Texas, Hitler aceptó dicha mano. Me gusta imaginar la primera vez que Hitler escuchó la palabra topología de la boca de él y de Cortáñez fue la nacional preparatoria, poco después de conocer a Raquel. En una media descripción, Yuri Mandini nos revela cómo recibió el llamado de la matemática. En algún momento de mi adolescencia temprana comencé a sentir una agencia interior de eufantía y desaliento, de emoción y frustración causadas por el improbable motivo de leer el curso de Cámbro de B. Graham, editado y publicado en el curso de 1935 por FN El Lúcido. Encontré este libro en el atlético en el apartamento del mamí. Entre otras cosas útiles contenía la notoria definición Epsilon Delta de función continua. Después de sufrir con esta definición por un rato, era el ambiente de la mano de Crimea y yo estaba sentado bajo la sombra de un polvo y un tornanzano. Me enojé tan alto que cabía una sombra fina para el libro y lo enterré entre las raíces y lo dejé con desdébil y me alejé. Una hora después comenzó a dormir. Corrí de regreso al ángulo y exhumé a la pobre cosa y así aprendí que nada me salió. Eso, dice Yuri Malini, este pasaje me conmovió. Recuerdo una experiencia similar, en mi caso era el invierno de 1984 y en vez de lanzarlo había asombado y en vez de alto yo encontré el libro de grande en español con su portada azul y roja editorial y moza en la casa de Ricardo amigo de mi papá y para bien o para mal yo no me cago de cuando a primera vista. La sensación de certidumbre, la experiencia platónica, la profundidad metafísica, pero sobre todo la experiencia estética atraen a esos adolescentes los de hoy los que fuimos a la matemática. Caminar por la alhambra en la nala siglo XIV y ver milagro decorativo tras milagro decorativo es a su vez un milagro estético con 17 patrones de ciengría y ni uno más. Para el matemático este milagro asciende a una salida de imaginar al demoniaco John Harvey Conway y al científico William Thurston usando mi amada teoría de autoridades para demostrar que la realidad ha sido que sólo haya 17 tales patrones. La existencia de estos monarcos se debe a los artesanos de la tradición islámica. Su no existencia a dos de las más exquisitas mentes nos denganas del siglo XX. La matemática es una larga y bella conversación. La existencia es concreta, la no existencia no. Trata. La abstracción es una renunciación, es el arte del olvido. Menos es más, abandonemos lo inesencial. Como San Antonio Abad del desierto, la abstracción del argumento abandona la sensualdad de las decoraciones islámicas y deja ser obedecido que resulta ser roto. Pero me he adelantado y quizá debí comenzar a practicar. Y hay que probarmos que fue volando primero y después británico. Fue maternático primero y después biólogo, historiador de la ciencia, dramaturgo, poeta e inventora. En sus manos ópticos, el ascenso del hombre, leemos, la historia de la humanidad del Mediterráneo es igual. Por un lado, se encuentra su evolución biológica en todas las etapas que nos separan de nuestros antepasados cielos, de las cuales se provocaron durante millones de años. Y por otro lado, está la historia de su cultura, la gran maria dejada de la civilización que nos separa de las pocas tribus de cazadores de la América que sobreviven o de los recolectores de alimentos australes. Y toda esta segunda laguna cultural está de hecho apiñada en unos pocos miles de años. Se repunta solamente en unos 12.000 años, algo más de 10.000 años, pero mucho menos de 20.000. A partir de este momento, me concretaré hablar acerca de estos últimos 12.000 años que contienen prácticamente todo el ascenso del hombre, tal como lo entendemos ahora. Sin embargo, la diferencia entre los dos elementos entre la escala de tiempo biológica y la cultural es tan grande que no puedo dejar de echarle una mirada de la historia. Le tomó algo que cuando vengas 2 millones de años, el cambio de criatura oscura y pequeña con la piedra de la mala y la australopiteca y la clínica centrada a su configuración moderna, el homo satis. Esto constituye el paso de la evolución biológica, aunque la evolución de la vida del hombre haya sido más rápida que la de cualquier otro tema, pero para el homo satis ha tomado mucho menos de mi tiempo en la concentración de la escritura que tanto usted como yo aspiramos ser que tanto usted como yo aspiramos ser artistas y científicos, edificadores de ciudades y planificadores del futuro, lectores viajeros, exploradores adelantes del hecho natural y de la emoción humana, inmensamente más ricos en experiencias y de la imaginación que cualquiera de nuestros ancestros. Este es el paso de la evolución cultural. Una vez iniciado, avanza con un reciente de aquellos dos elementos cuando menos cien veces más rápido que la evolución biológica. Una vez iniciado, esta es la fase cruzada. ¿Por qué comenzaron tan recientemente los cambios culturales que ha hecho el hombre en la tierra? Hace 20.000 años que el hombre dondequiera que se encontrase era forragiador y cazador, cuya técnica más avanzada era la de incorporarse a un autorrante como todavía lo hace en la PONIS. Hace 10.000 años ya había cambiado y empezado en ciertos lugares a domesticar algunos animales y a cultivar algunos plantas. Y este es el cambio que le dio a la civilización de Estegos. Resulta extraordinario pensar que sólo en los últimos 12.000 años principió la civilización, tal como lo entendemos. Tuvo que haber ocurrido una explosión extraordinaria hacia el año 10.000 antes de Cristo y la una. Pero fue una explosión silenciosa. Se trataba del fin de la última glaciación. Y aquí la segunda pregunta ¿por qué comenzaron tan recientemente? Aquí hay una traducción. Los últimos han existido desde los 2.000.000 de años y la situación lo detenemos unos 12.000 años. ¿Por qué? Y el resultado que quiero emitir que es una hipótesis mía es que tengo creo que tengo una explicación a este porqué pero lo voy a decir más adelante. Es una pregunta que yo pronuncio y ofrezo una respuesta. Pero analicemos esto. No abandonemos el número y repasemos brevemente algunos de los sitios de la cronología del progreso de la cronología que tiene un objetivo de 30 páginas pueden encontrar en el San Juan es un libro maravilloso se llama cronología del progreso de la verdad ser millones de milenios de años 13.8 millones de milenios de años origen del universo 1.2 ahí fue un orden de magnitud un factor de 10 origen de la reproducción sexual en un orden de magnitud pasamos de la normal al sexo de las neuronas a luz y ahora ya cambiamos de escala noten el cambio de escala y el progreso para tener esta invariancia de escala que voy a usar en el resultado de que voy a ver de las neuronas a luz hace millones de años millones de seiscientos origen de las neuronas en la vida animal doscientos esto nos importa todo nos importa en el oro doscientos origen de los mamíferos bajamos un orden de magnitud y el uso de herramientas es inventado por aves y mamíferos muy cortes de los seres humanos nosotros resequimos un orden de magnitud después 3.2 millones de años conmovedoramente menos a luz de mamá y de pie del fuego a la agricultura cambiamos de escala otra vez y ahora vamos a milenios en quinientos milenios invención de la obra en cuatrocientos invención de la cocina en cien en cien milenios origen del hogar el hogar del hogar el hogar cambiamos otra vez de escala y hacemos otro zoom y hacemos otro zoom y hacemos otro zoom y en 15 milenios estamos en una cueva de alto no tengo que estoy haciendo una escala logarítmica noté cómo estamos viviendo en una escala de esta vamos a hacer hacer una escala logarítmica Lo único que quiere decir es que de pronto ya quito ceros y ceros y ceros para lograr ver. Si veo una escala en la que empecé, no veo nada. Tengo que usar un microscopio más poderoso para ver esto y uno más poderoso para ver esto. Y cada vez tengo que usar más y más, como hemos acelerado en particular, más y más energía para entender qué está pasando. Entonces, en 15 que vimos la cueva de la luna, en 11 la domesticación de la oveja y el cerro. Milenios. La investigación y la invención de las carastas. En 10 es fundamental. La domesticación de la oveja y el cerro. Población mundial, 4 millones. Cambiamos de escala. Otra vez, cambiando de escala, otra vez hacemos un zoom y estamos en el estado a la ley de escrita. 9.600, invención de la albia. 8.000, la domesticación de los cereales, la domesticación de la gallina. 8.000, la invención de la cala albia. Y cosas que ya mencioné, como 1800, la invención de la escala albia. Y ¿qué pasa aquí? Y 1800, invención de la ley de escrita. Ah, perfecto. Código de amurano de 1800, pero ya estamos aquí, ya no estamos usando ninguna... 0,8 de estudia de inmunidades, hasta en 1800, en vez del código de amurano. Del 0, bueno, lo que se ve es un zoom así espectacular que ya es de décadas, ¿no? 1740, invención del 0. Les voy a... mirar aquí, por decirlo, ¿no? 1740, invención del 0. En 1600, invención del pago de la duradura. 1.000, primer diccionario. Y 1.000, absolutamente fundamental, invención de la escritura, como Cálliz. Y ya estamos en escala de décadas, francamente, en 500 de elección de la democracia, en 500 sectaos de Beijing, en 500... O sea, ya la resolución de un año ya no nos sirve. La resolución de un año ya no nos sirve. En 60, Lucrecia, de ganar una mesa de las cosas, uno de mis libros favoritos. En 25, Vitruvi, de la arquitectura. La población mundial, 2.000, 2.000, 2.000.000. Y noten que mientras voy a decir una escala cada vez menor, en esta columna de los años, la población está creciendo exponencialmente rápido. 3.000 que Jesús producen las penas de la Venezuela, 3.000 que Jesús pone el ejemplo de los buenos samaritanos. Y algo muy importante, para nosotros, 1.180, pero ya es casi así, aquí pasamos por el cero, desde luego, que Jesús perdido. Pasamos a uno de los documentos más importantes de la ley de 1880, Joaquín De Geoge inventa el mito del progreso. Y luego tenemos un montón de cosas, pues absolutamente fascinantes. Y ya es una locura, la resolución de uno ya es bastante mala en estas acturas. En 1969, cierra el perro y confirma la elección nuclear en Cali. También con el maravilloso corazón de las señores, las acturas sobre los más que ven, por los problemas de la planta, todo lo recorregado a los muchachos. Pero uno de los casos es importante para nosotros también, porque no aumenta la palabra pacilismo a la suministancia. La resolución ya de un año es absolutamente inútil. Para 1968, por ejemplo, la resolución de un año es totalmente inútil. En 1968, la UNESCO salva los términos de la Música, la UNESCO, 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 de la amendativa griega, y en muchos aspectos superan los cantan、 que se pueden encontrar en Internet. Población mundial, 5.000 millones. Pero no es que la resolución de un año ya es bastante buena. Aquí debemos tener resolución de semanas. Pero ya dejé algunos. Porque la resolución de años está en la que necesitamos la resolución de semanas. Y francamente, de días. Aquí leí unos cuantos. Podría ser páginas enteras de 2000. 20.000. Define la secuencia de G1 Mama. 2000. Le necesito las redes locales de la Fai. 2000. IBM lanza la memoria de la USB. 2000. El robot Norman. Busca meteoritos en el entalgo. 2000. Bujoa. Mamá. Aramia gigante. Que todos recorrerán a Medias Ángeles. Bueno. Ese fue un edificio. Le dije en 2001. Wells y Sánchez crean la Wikipedia. Sin la cual, esta charla hubiera sido imposible. En 2001, Apple lanza algo de iTunes. Y lo recuerdo en el primer año. Pero no empezamos. Todavía no tengo. ¿Qué me hace? 2003, lanzamiento de Skype, que yo encuentro absolutamente fundamental para mi trabajo científico. Hago colaboraciones semanales todo el tiempo. Aquí el programa Nikita ya llegó, pero Amel le ha hablado por Skype, ¿no? Porque es un edificio fundamental para la colaboración científica. 2004, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue funda Facebook. 2004, los ramos se inventan Google Maps. 2004, y no puedo crean un gran grafé, que tiene un átomo. Entonces, ¿dónde me quiere ir? Pues sí. ¿Quieren saber qué se siente dividido en una exponencial? Miren la soledad. La resolución de semanas empieza a ser limpia. En el mathematics archive, la resolución de horas empieza a ser limpia. Entonces, ¿quieren saber qué se siente dividido en una exponencial? Miren la soledad. Y entonces repito esta pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dice, que recuerdo cuando leí esta frase. Dije, ¿qué? ¿Cómo es posible que a mí, Ernesto, me tocó nacer esencialmente en el momento de la invención de la escritura? De la invención de las matemáticas. Los sesos nos han vivido dos millones de años. ¿Cuál es la probabilidad de que me toquen nacer en el instante de la escritura, de la invención de la escritura? Porque yo nací exactamente en el instante de la invención de la escritura, en términos de la resolución de dos millones de años. Bueno, tengo una explicación. El principio antrópico es un mayorso argumento filosófico de la cosmología. Este principio de Bramon Carpenter, que quizá lo he oído de él, resulta que hay un montón de constantes en el universo. Y que parecen estar afinadísimas para que haya vida en la Tierra y nosotros. ¿Y cómo es posible que todas estas constantes asidios y miguelas? Ese punto del espacio de positividad en el que ellos existan, ¿no? ¿O qué pasó? El principio antrópico suele circular, tal vez más o menos lo contrario. Dice, ¿cómo nosotros existimos? Es la reversión del eje temporal en causación, más o menos. ¿Cómo nosotros existimos? Todas estas constantes tienen estos valores tan finos. Esto pasa en el que dice el principio antrópico. El principio antrópico es mi explicación a por qué nací, cómo es posible que nací a la próxima intervención de la agricultura, tan cercana a la dimensión de la escritura. Asomamos con un instante que estamos más o menos a la mitad de la existencia de la humanidad. Digamos, ¿dónde caemos? Digamos que caemos a la mitad. Revisando la cronología, ¿sabes? Verificamos que esto quiere decir que a la humanidad hay que haber algo así como millones de años, sinceramente, digamos dos millones de años. Parece haber una contradicción. Parece demasiado improbable haber nacido tan próximo la agricultura, la agricultura, la escritura. Y entonces, la improbabilidad, igual que con las constantes, ¿cómo es posible que César Constantes también probablemente no termine de desistir? ¿Cómo es posible que también probablemente yo haya nacido tan cerca, yo y casi todos, nunca había habido ocho mil millones de personas al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que yo y casi todos nacimos tan cercanos a la dimensión de la escritura? La improbabilidad de la dimensión tan cercana a la dimensión de la escritura es el principio de un medio trópico. Nacimos tan cerca a la dimensión de la agricultura, porque no existe nadie lejos de la dimensión de la agricultura. Mi argumento es probabilista, pero podemos incluso pensar en mecanismos que lo expliquen. Inventar la escritura o la agricultura es quizá un error fatal. Me voy a saltar esta parte un poco porque se me está acabando el tiempo, no sé, no sé, no siempre. Me voy a saltar una cuesta parte, pero me voy a explicar el espíritu de esta parte. Tanto Berthamás como Jan Dines opinan que la dimensión de la agricultura es el peor error que ha permitido la comunidad. Ya le dieron un artículo con ese instituto. El peor error que no ha dado su respuesta, la agricultura. ¿Por qué nos explica el traboso? En ese momento, la estatura de un medio bajó, la desnutrición aumentó, la desigualdad aumentó, las infecciones hicieron posibles. La agricultura se le pone a empezar. O sea, piensen en la naturaleza como un sistema operativo. La agricultura es the ultimate hack. Es un hack espectacular al sistema operativo del ecosistema que diseñó la selección natural. Por ejemplo, dice Ricardo con una servilleta el otro día, la selección natural, de alguna manera calculó que si llega tanta energía al sol, tanta se va a usar el aire. Llega mucho más de la que se usa. Y la selección natural cálculo que la fotosíntese puede ser más eficiente, puede haber mutaciones, pero cálculo de la selección natural que la energía que se usa bien es cada por ciento de la energía del sol, donde cada es pequeño. En este momento, estamos usando energía que se almacenó el sol por medio de fotosíntesis, en combustibles fósiles, al ritmo de un millón de veces, el ritmo calculado por la selección natural. Es un hack espectacular, pero entendemos lo que estamos haciendo. El Papa Francisco es sensible a esto y tiene una cita interesante. Es acaso la matemática y su revolución del siglo XVII, esencialmente a ver, el equivalente moderno de la agricultura. En la carta encíclica Laudato Si, el Papa Francisco introduce el término rapidación y en la cita está en el término porque inventa la palabra rapidación. A la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta, se une con la intensificación de ritmos de vida y de trabajo, dice el Papa. En eso que algunos llaman de rapidación, si tiene el cambio que es parte de la dinámica de los sistemas complejos, la velocidad que las acciones humanas al ritmo no contrasta con la natural lentitud de la evolución biológica, dice el Papa. A esto se suma el problema de que los objetivos de ese cambio veloz y constante no necesariamente se orientan a la vida común y a un desarrollo humano sostenible e integrado. El cambio es algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran parte de la humanidad. Esto dice el Papa. En el siglo XIX, el es sensible a esta reactivación exponencial, a la velocidad del uso de energía respecto al ritmo natural de la selección natural, es la matemática tan recientemente descubierta cuando tiene una la principal responsable de la reactivación. Debemos no sólo imaginar, sino desear un mundo sin la naturaleza. La vía negativa y aquí es un argumento filosófico de la realidad muy interesante. La vía negativa no sólo es útil en tecnología para la vida de la justicia, sino que no es. Yuri Manu propone una versión de la vía negativa latina para responder. Yuri Manu nos dice, la ciencia es amargamente reprochada por ayudar a los militares, destruir el ambiente y en general construir a la loca euforia antes del desastre inminente. Debemos entonces enterrar el libro bajo la maíz y del ángel arreglarnos con desdén y no regresar. Desde luego, no creo que lo vamos a hacer. Estoy convencido de que la ciencia en general y las matemáticas en particular no son la fuerza motriz de nuestra civilización. Cierto, nos ofrecen mapas y ídolos, pero no decide a dónde debo ir a ser. Pensar de otra manera es regresar a la noción arcaica del conocimiento como una forma de magia de acuerdo a la cual una persona que realice es un prestigital que hace que las cosas ocurran manipulando sus representaciones simbólicas. En realidad, la función biológica del pensamiento no es provocar sino prevenir la acción automática. El sistema es un modo de cárcel. Y uno puede argumentar que la función social primaria de la ciencia como institución social consiste en parar la actividad premedical de la sociedad o la industria. La física nos enseña cómo. Lo que tenemos es que tenemos que tomar exponenciales y la naturaleza nos ha enseñado cómo se logran las exponenciales. Déjenme ofrecer mi versión de lo mismo. Para mí, la lección viene de la naturaleza misma, de la continuación analítica, del grupo de re-normalización, de la catástrofe de Rayleigh James, de la catástrofe ultravioleta. La catástrofe de la naturaleza no ocurre. Aquí estamos. La naturaleza mostrando unos subtiletos, una ética sutil, que incluye una asombrosa vía de la capital, por medio de cut-offs, asegura la existencia de la naturaleza y alitando las emergencias contra-violeta. Déjenme llamar cut-off en inglés la palabra española moderación. Lo que la naturaleza nos enseña aquí está. Es que esto es una exponencial y esto es lo que sabe hacer la naturaleza a través de la moderación. En otras palabras, no. No abandonemos la razón. No abandonemos las matemáticas. No imaginemos un mundo sin matemáticas. Impongamos que a todos, a todos, renormalicemos la renovación. Permitamos nuestra propia existencia. Evitemos nuestras frecuencias y nuestras repastraciones. A los jóvenes de aquí, déjenme concluir diciendo, con enorme interés, resistan lo que las condiciones evaludables, nosotros, los mayores, les digamos. Con su mundo amable y idealismo reinventen este mundo. Su voz interior debe ser más fuerte que los llamados burocráticos. Termino con una cita de Beijing Award de 1925. Esta alma o vida interior, siempre diciéndonos lo contrario de lo que la gente dice. Muchas gracias. 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 Anda. se llama el principio mi respuesta mi respuesta es el principio gracias el resto comentario también esta parte un poco de presentación muy rápida pero me gustaría en ese sentido enfatizar algunas cosas que parecerían muy positivas de otro lado, por ejemplo aumenta la expectación de vida en el siglo XX pero casi ya no estamos recuperando apenas estamos recuperando al movimiento de la agricultura puede ser ahora otra cosa igual en la estadística de la violencia por ejemplo, muertes, educadas, 100 mil habitantes a pesar de las grandes catástrofes de las guerras mundiales que tuvimos y de eventos como los que pasan en nuestro país que estos los datos de muertes por cada 100 mil habitantes son más bajos en toda la historia de la humanidad pero mi respuesta es la misma apenas nos estamos recuperando la dimensión de la agricultura ahí yo diferiría creo que en muchos de estos casos las sociedades nómadas dirían es que hay todo un nuevo ya no no ha metido esto pero Pinker tiene este libro que es algo pero hay críticas muy agudas al libro de Pinker y hay otra probabilista que esto podría ser un problema de invalencia de escala en donde en donde el siguiente fenómeno es Long-Tail Disfrutism entonces no va a haber nadie después de ese fenómeno no, entiendo lo que dices es muy fascinante y es toda una polémica que existe en las comunidades intelectuales sobre si el aumento del Pinker es suficientemente sobre pero es un aumento muy provocador por otro lado estamos a tiempo quiero decir hay muchas cosas positivas como dices los jóvenes insisto en las últimas cosas que dije tienen un idealismo indomable que deben perseguir pero lo que estoy llamando quizá es hablando con Cabrero el otro día él hablaba de la interdisciplinaridad Cabrero hablaba de la interdisciplinaridad y yo decía sí, claro interdisciplinaridad es muy importante pero hay que dar un paso más en esta la palabra interdisciplinaridad no parece muy fea pero hay que dar un paso más y hacer una síntesis más amplia con las humanidades en donde no sólo colabamos todos con todos y esto es una razón es una cosa que se puede hacer sin estar sino que tenemos una síntesis con las humanidades que nos puede guiar a los científicos que a veces creamos estas cosas poderosísimas que tenemos que tener un único grado de activismo para para con la sociedad creo pero pero estamos diciendo un poco más un comentario cuando habla cuando habla de la guerra y las matemáticas Hardy dice que las matemáticas son una actividad y no por supuesto se refiere a otras matemáticas de las cuales habla usted no 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 será que las mismas bueno todo el libro de Hardy trata de decir que no son las mismas son en esencia las mismas pero vistas de una manera distinta también mencionó una filosofía que decía que una matómica es más misericordiosa que una ballesta y sobre lo de la agricultura hay una teoría con una paradoja que impide que existan demasiadas sociedades con un nivel tecnológico demasiado alto y es posiblemente eso que se fuerza a la naturaleza a avanzar a otro ritmo del cual está acostumbrado es un filtro de las sociedades inteligentes la razón por la cual no existen sociedades de estilo Star Wars de ese tipo bueno comentario si hay un libro hay un libro de los noventas de un antropólogo de UCLA muy prestigioso de un antropólogo que se llama el colapso de los centros de civilizaciones el colapso de los centros y trata de demostrar en este libro que es un clásico de los noventas que si una civilización se vuelve suficientemente compleja se colapsa entonces habla por ejemplo de que los chinos presumen de cinco mil años pero es bien sabido que hubo tres o cuatro colapsos totales en estos anulados e incluso los griegos que tuvo el platón hayas una refutación de homero no podemos leer lineal A porque hubo una edad oscura entre homero y platón por eso no podemos leer lineal A entonces entonces él da todo este tipo de evidencia muy muy pero desde el punto de vista de un humanista con las grandes estadísticas él solo observa y propone evidencia que es una civilización que se vuelve suficientemente compleja se colapsa quien sabe ojalá que se vuelve hiciste otro punto el libro The Polygon of Automation and the Harding de verdad cree que las matemáticas puras y las matemáticas puras son dos animales distintos pero creo que está equivocado creo que está tan íntimamente que hoy en día es prácticamente imposible distinguirse yo empiezo haciendo una cosa de geomoterapia y de pronto me quita me dice ah pues esto tiene esas implicaciones que te voy a dar oímos y claro te acabo de destruir hablando no quiero decir no decía no este es un llamado a los jóvenes a que presiden su idealismo feroz a que a que no se dejen de hablar por todos estos retos monumentales a que les estamos heredando nosotros y que con una alegría creativa nos enfrenten pero van a tener que romper paradigmas van a tener que armar y no es todo a ustedes hacerlo ¿sabemos hablar de una pregunta? pues nada más un comentario sobre un fragmento de un poema que pasó de Yuli Manil en el que dice que las matemáticas es como si eligiera ¿no? pues yo nada más quería comentar que pues a veces este tipo de ideología es como muy peligrosa ¿no? porque apenas un reportero me parece que el universal no me lo comentó hizo un estudio sobre el problema que no más bien sería como su estudio decía que principalmente las grandes cosas tendrían a rehuirle a las ciencias por la idea de ver a las personas que se dedican a ella como personas fuera de su alcance entonces lo que el reportero cumplía era que esta idea de que fueran como cosas grandes era lo que pero que sí que bueno este tipo de ideas es muy como peligrosa ¿no? y permite como la entrada hacia un ligero tabú suena poético pero yo creo que no es como yo creo que lo que se refiere es a lo siguiente yo creo que oficialmente mi director post-autoraje yo creo que lo que se refiere es a lo siguiente él se refiere no a una puerta de la educación no se refiere a que una vocación matemática es un llamado interior tú lo sientes y de pronto no sabes por qué sientes que tienes que hacer eso y en efecto es lo contrario de lo que sugieres hay varias puertas y instituciones y grandes edificios y letras incomprensibles y todo esto parece asustar y sin embargo tu corazón tu llamado interior no te permiten dar la vuelta atrás y te insisten que debes continuar o cuando surgire Virginia lo escucha a tu voz interior eso es el presente muchas gracias doctor agradecemos a todos los presentes y los invitamos a todos a todos a todos no te permiten